¿Qué es el lenguaje de los espectadores? Cosa dicha y no dicha, del silencio y de lo lleno de esa contraposición, me parece que está diciendo cosas también. Desde hace algunos años yo dejé la figuración y empecé a trabajar con recursos abstractos. Pero a medida que yo empezaba a trabajar con esos recursos abstractos, fui organizando cosas que tenían como un significado. De pronto yo empezaba a pegar los papelitos y decía, uy, es como cuando uno va en un avión y está viendo, es la visión de la tierra desde abajo. Y después empecé a ver los mapas, empecé a ver los planos y empecé a encontrar la relación entre lo lineal y lo que yo observaba del relieve de la tierra y lo que empecé a observar en el cielo. Y también empecé a ver el tema de la línea. La línea cuando yo empezaba veía las huellas digitales y todas las líneas que son como accidentes de nuestro cuerpo. Los lunares, las cicatrices, las intervenciones, hasta el piercing, cómo van modificando tu aspecto superficial. Pero lo superficial que habla de lo profundo. Porque si yo pienso en las arrugas o en las várices, están hablando de edades, de tiempos. Entonces me quedé con ese tema de lo aparentemente superficial como elemento descriptivo. Entonces desde ese punto yo puedo decir que es figurativo, que es descriptivo, hasta que es anecdótico. Pero quizás con una lectura rápida eso no se ve. Y está bien que no se vea del todo. Nunca puedo tomar un referente porque no me sale. Por ejemplo, a mí me gustaría pintar como David Hockney. No voy a poder hacerlo nunca. Y otros artistas que me encantan. Pero sé que lo que yo puedo hacer va por un camino y que me lo tengo que respetar con todas las limitaciones que tengo. O sea, sé muy poquitas cosas. Y eso es lo que aprovecho. Ahora, sí hay artistas que han ejercido influencia. Uno de ellos es Francisco Toledo. Dibujante, pintor, grabador mexicano. Porque a lo mejor fue una etapa de mi vida que yo salía de Argentina. Estábamos viviendo en México. Y de pronto descubrí un mundo que es el que me gustó, ¿no? El de los muralistas mexicanos porque no me gustaban. Y de pronto descubro con él esa libertad en el uso de los recursos, en toda la imaginería mexicana. Y encuentro un camino de libertad que a lo mejor yo no tenía. Entonces, si tengo que hacer algunas referencias a algún artista, es a Francisco Toledo. Ni un punto de partida ni un punto de llegada. Entonces, sí tiene un punto de partida porque vos apoyás la mano ya con la tinta y estás diciendo ya algo. Pero siempre el bastidor o el papel lo voy dando vuelta, voy jugando, voy cambiando los puntos de vista. Y bueno, después lo trabajo y digo, no, esto tiene que ir así. Esto ya está bien porque está equilibrado. Porque esto me gusta que está acá. Y resulta que cuando lo voy a colgar, lo colgué al revés. O sea, yo misma me sorprendo de que después no me hago caso, que lo cuelgo de otra manera. Me encanta que pueda pasar eso, que no... Digo, bueno, es que a lo mejor yo soy así, media revuelta, ¿no? No sé. Y la obra esta está hablando del tiempo que yo me tomo también para hacerlo. Del tiempo de juego, del tiempo de la duda. Y también del tiempo porque dejo abierta la obra a que se complete. A que no dejo un discurso cerrado. Porque siento así, que siento que yo no tengo ninguna verdad. Que no soy dueña de ninguna verdad. Y que puedo ir modificando mi vida y mis quehaceres. Fue lindo el tema porque yo en un principio dije, ¿qué voy a hacer con un tema si yo no trabajo con un tema? A mí no me gusta. Y entonces fui a la bodega a ver el espacio. Transité el pasillo. Cuando transité el pasillo dije, yo tengo que hacer algo que tenga referencia a ese espacio que exige que uno lo camine, que uno lo transite para llegar a... Y me fui con esa idea, me vine con esa idea de la bodega, de que tenía que hacer algo para ese tránsito. Entonces, de ahí, eso determinó que yo eligiera un tamaño muy angosto y largo. Eso fue lo primero, como el primer paso. Y después dije, esto que cura el arte, ¿qué es lo que cura? Y estuve pensando cosas y dije, bueno, voy a abrir mi cajita, mi carpeta, donde yo tengo los dibujitos. Largo los papelitos, digo, a ver si se me ocurre algo. Y de pronto empiezo a ver unas cosas que son como pajaritos, que yo no las he hecho con la intención de que sean pajaritos. Y algo como un nido. Y dije, ah, esto puede ser esto. Y fui armando el tema. Y ahí lo relacioné con el tema de mi historia. Y empecé a buscar fotos, y empecé a buscar cosas. Y empecé a armar este relato autobiográfico con recursos que yo iba guardando y que no sabía cuándo los iba a usar. Como los muestrarios de lencería de mi madre, las fotos, y recuerdos varios. Bueno, cuando empiezo a encontrar las fotos y las cosas de mi madre, lo dejo a un costado. Como que no podía incorporar eso a la obra. Porque hice intentos por hacer collage, pero no, 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 no me gustaba. No puedo forzar las cosas, las situaciones. Por más que me gusten, no puedo hacerlo. Entonces lo dejé siempre a un costado. Y después dije, pero si esto tiene que dialogar. Dialogar desde la cocina. Tiene que dialogar con lo que estoy haciendo. Entonces empecé a ubicar los elementos y así incorporé algo de estos trabajos de tela sobre el trabajo ya montado en los bastidores. La mirada del otro te enriquece y te hace ver cosas que vos no viste. Entonces, desde ese punto de vista está bueno el contacto con el afuera. Y que te está diciendo, mirá, a lo mejor vos querés hacer tal cosa. Lo que pasa es que yo veo últimamente o he visto cosas que a mí me han molestado cuando el curador no respeta el espíritu del artista y quiere imponer su criterio y que a veces esos criterios son como muy pseudo-intelectuales y muy llenos de contenidos de literatura y de filosofía y de no sé cuántas cosas y que de pronto la parte plástica, plástico-visual, queda relegada. Entonces, es por eso mi cierto prejuicio hacia este tema de los curadores. Por otro lado, yo sé que necesito la opinión. Yo le digo a Edgar, mirá, a ver, necesito que me digas esta... Sí, como le puedo preguntar a gente que yo confío, pero los confío porque los veo, conozco su obra, los conozco en acción. Sí, entonces le creo a la gente que hace. El arte te mantiene vivo, inquieto, curioso, con necesidades, con sueños. Entonces, eso es lo que hace que uno empiece a ponerse en acción y esa acción en nosotros se traduce en una materialización. Por eso yo hablo de la materialización de esos sueños. Esos sueños los puedo llevar y los transformo en una pinche linecita negra. Eso ya está queriendo decir un montón de cosas. O sea, no estoy buscando recursos muy sofisticados, ni tecnológicos, no. Simplemente con eso. Como si yo trabajara con un palito y dibujara ahí en la tierra. ¿Sí? Ya con eso me parece que estoy bien, que estoy viva, que estoy transitando esta vida. Cuando el niño supo que era un animal, se sacó la ropa y se echó a correr, cambió tanta hierba como fue capaz, y ahora, ¿a quién lo va a curar? Somos los que nos hicieron. Somos los que nos hicieron. Somos los que nos hicieron.